Aunque las personas de edad avanzada están más propensas a sufrir accidentes o ser víctimas de delito, hablamos muy poco de los cuidados y seguridad que deben tener estas personas mayores. La importancia en este mes de diciembre, pues que es un mes alborotado en relación a las fiestas, las festividades del natalicio, la natividad de Dios, las purísimas, una serie de eventos, es importante la seguridad de ellos con respecto a estar cuidándolos. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos tienen afectaciones por el ruido, por el tiro de las tiquitracas, por un sinnúmero de cosas que suceden alrededor en el ambiente. En relación al beneficio que tienen ellos, los que trabajaron y los que reciben la pensión solidaria, pues de gracia, es importante un esfuerzo que ha hecho este gobierno con respecto a la pensión de gracia hay 300.000 personas de la tercera edad que reciben una pensión solidaria a través del INSS. Y los otros que trabajaron, pues históricamente, elaboraron, dejaron el fruto de su trabajo en las instituciones, tanto públicas y privadas, que se trasladan a hacer uso de ese derecho del decimotercer mes, pues. Porque el INSS les reconoce el tercer mes. Entonces es importante la seguridad de ellos con el traslado. Primero, pues el traslado, el familiar que está con ellos, es importante que se asegure que ellos lleven sus documentos, ¿verdad? Porque por la edad ellos no tienen mucho recuerdo, a veces dejan las cosas, tienes que regresarte del lugar donde andas con ellos. Entonces es importante asegurar su carnet, su cédula, las cosas que ellos ocupan ahí en ese trámite. Sin embargo, el segmento de los adultos mayores viene creciendo en forma sostenida durante las dos últimas décadas. Por ello, es importante trabajar para que su calidad de vida sea cada día mejor. Es importante, digamos, en el traslado, visualizar que en el vehículo que van es un vehículo seguro. Un familiar adicional probablemente pueda ver la placa o el nombre de la cooperativa en que ellos se trasladan, porque ellos no pueden hacer uso ya del urbano colectivo. Es importante darles el acompañamiento, ¿verdad? En el traslado. Ya puesto en el lugar, es importante los esfuerzos que hace el INSS. Hay una serie de brigadas voluntarias que los trasladan a ellos en silla y ruedas, porque hay algunos que ya no pueden andar en silla y ruedas, perdón, andar normal. Y, digamos, en las festividades, creo yo que el asunto del ruido, ¿verdad? Yo hago un llamado a la gente, ¿verdad? Digamos, a la comunidad, a los ciudadanos, pues, a los que estamos comenzando, a las personas que vienen creciendo, que tengamos un poco de compasión por ellos, pues, con relación al ruido, pues. El ruido es insoportable en estos días, pues. Esto se dice, dice la salud y la seguridad del ciudadano, que los niveles de ruido es 85 a 90. Y vos te pones en estas fechas hasta ruido de 350 hasta 250, los niveles de, los decibeles de ruido que la gente le pone a su sonido. Nora González, Noticias 12.